El Gobierno Nacional se niega a discutir y a debatir en el Congreso Nacional un proyecto de ley que tiene que ver con la boleta única para las elecciones. Sin embargo, habló de las PASO y dijo que quería ahorrar dinero. ¿Qué mejor manera de ahorrar dinero que es boleta única? ¿Sabés vos que en el año 2019 se imprimieron 120 millones de boletas en el país? De esas 120 millones de boletas, solo 27 millones terminaron votadas adentro de una urna. Es decir, de todas las empresas, solo el 4,5% terminaron efectivamente adentro de una urna. El otro resto, en 94 millones de boletas, terminaron o prendidas a fuego o en un basurero o en el mejor de los casos, en el reciclado. ¿Sabés el gasto económico, ecológico y de calidad democrática? ¿Por qué calidad democrática? Porque hace 120 años que votamos por el mismo formato y sabemos todos que se roban boletas, que aquellos partidos políticos pequeños que no tienen capacidad de fiscalización desaparecen adentro del cuarto oscuro y no tenés vos la posibilidad de votarlos. Por lo tanto, hay un estudio hecho en el mundo de los seis países con mayor calidad democrática que pasaron todos los cánones. Son Finlandia, Noruega, Islandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda y el Uruguay. Solo el Uruguay de esos seis países no utiliza modelo de boleta única. Por lo tanto, todos nosotros como ciudadanos debemos comprometernos con nuestra calidad democrática. Es necesario que se apruebe la boleta única porque sería un gasto económico, ecológico y de calidad democrática que mucho le está faltando a nuestro país para que nosotros votemos de la mejor manera posible en medio de una pandemia donde necesitamos ahorrar dinero.